Trato de respirar, pero seguí saca Intento arreglar, lo que siempre sale tan mal Lo nuestro siempre a la mitad Se bien queda perder control, que queda entre los dos Esto es pura contradicción, dejarnos o pelear por vos Enero, abril y mayo, tan rápidos pasaron Quiero poder mentirte hoy, decir que todo funcionó Pero no es suficiente Quisiera poder prometerte mi amor Que aunque no es suficiente Daremos batallas de amor Baby lo siento No puedo arreglar, algo que rompí, pero sigo aquí por vos Mintiéndome a mí, mintiéndote a ti, pensando que tengo la solución Yeah No sé cuándo es que te solté Te tenía cerca y me alejé Y aunque mil veces lo intentamos, sabemos que Esto es pura contradicción, dejarnos o pelear por vos Enero, abril y mayo, tan rápido pasaron Quiero poder mentirte hoy, decir que todo funcionó No, eh, no, eh, no, eh, no No es suficiente Quisiera poder prometerte mi amor Que aunque no es suficiente Daríamos batallas de amor No es suficiente Quisiera poder prometerte mi amor Que aunque no es suficiente Daríamos batallas de amor ¡Gracias!